¡Hola! Soy Ivonne Gómez Restrepo y el día de hoy vamos a preparar un ponche energético. Los ingredientes que vamos a utilizar son Algarrobina, pueden utilizar la algarrobina pura Santa Natura o algarrobina con colágeno Santa Natura. Miel de abejas, Santa Natura. Leche de soya, aproximadamente un vaso. Huevos, en este caso una clara exactamente, una cucharada de ralladura de naranja y media cucharadita de ralladura de kioro. Vamos a empezar entonces a preparar el ponche. Vamos a poner dentro de la licuadora la clara de huevo. Vamos a ir licuando La clara de huevo Y vamos a echar entonces la miel. Aproximadamente una cucharada. Dos cucharadas de algarrobina. El vaso de leche de soya. Media cucharadita de ralladura de kioro. Y una cucharada de ralladura de naranja. Tomamos un ratito. A traer nuestra copa. Apagamos la licuadora. Y servimos nuestro ponche. Nuestro ponche energético. Listo para disfrutar en este invierno. Aprovecha. ¿Qué pasa? La licuadora. Gracias por ver el video.